Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz domingo, ya saben que el día de hoy viene la familia, así que nada, lo estamos preparando, Peter está haciendo ahorita desayuno, voy a hacer ahorita la cama y ya, esperar a que lleguen, arreglar un poquito afuera, ay, ¿saben qué? Tengo que sacar la carne, baby, tengo que descongelarla, se me olvidó descongelarla, y bueno, voy a picar la cebollita, sí, voy a dejar todo como picadito, chévere, ahorita, mientras Peter se pone a recoger un poco, un poquito afuera, y ya, tenerlo listo, pero no descongelé la carne, así que vamos a hacerlo ahorita, todos vienen a eso de las 12, la tía Mari va a traer otras cositas, va a traer las bebidas, chips, italian salad, dijo, así que amanecemos felices, amanecemos contentos el día de hoy, ¿qué les iba a decir? ¿qué les iba a decir? así que nada, me voy a poner a hacer la cama ahorita, y bueno, nos ponemos a picar todas estas cositas, como les digo, para tenerlo listo chicos, esta planta yo la pedí hace muchísimo, muchísimo tiempo, primero hay que abrirla un poquito mejor, no sé chicos, o sea, no está tan mal, pero, o sea, se ve un poquito como fake la cosa, o no sé si es por el modelo que es no sé, voy a ver si la dejo, a lo mejor si la pongo en un en una macetica se va a ver más bonita, si la abro un poquito mejor se ve más bonita, pero honestamente no se ve nada real, pero a lo mejor y lo deje porque pues aquí quiero poner algo pero aquí quiero poner como algo, ¿saben? pero no sé no sé, la verdad, lo voy a dejar por los momentos, lo voy a pensar, porque esto yo lo pedí hace tiempo, pero hasta ahorita fue que me llegó, bueno, ni sabía yo que ya lo tenía, Peter me dijo, esto te llegó y yo ni ni sabía que estaba afuera, pero no soy 100% fan, la verdad pero obviamente tampoco quería poner otro olive tree, pero el olive tree me encanta, vamos a ver qué pasa, pero sí se ve muy fake, o por lo menos si esto lo hubiesen hecho más bonito, estas partes hubiese estado como un poquito mejor pero bueno, incluso el del olive tree, esto no es tan bonito, o sea, no se ve realístico pues pero bueno, ahí está, lo voy a dejar ahorita porque vamos a tener visita, así que por los momentos lo dejaremos y ya luego vemos qué qué pasa miren, ya Peter organizó aquí afuera todo arregladito, limpiecito eventualmente acuérdense que nada de esto va a ir acá acá voy a poner como un mueble, una cosa nada de eso va a ir allá nada de esto va a ir aquí, pero pues ya tenemos acá organizado para que venga la visita porque ya vienen, y yo ya pues me arreglé un poquito ahí y así porque bueno, me toca obviamente hacer la hamburguesa, cocinar y todo eso Peter dice que no le gusta mucho la planta y honestamente se ve bien en... aquí ustedes lo ven bien pero sí, en persona se ve muy, 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 muy fake entonces pues vamos a ver qué pasa si no, al final no pongo nada ahí lo dejo así, aunque me gusta vamos a ver qué pasa ahí ustedes, ya les contaré qué pasa pero bueno, ya la gente viene así que, nada, voy a esperar por ellos a que lleguen al final no me dio tiempo de picar absolutamente nada, chicos nada, 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 pero no importa mientras lleguen y todo eso eso se pica rapidito así que bueno, a disfrutar de este día en familia bueno, chicos, estamos aquí cocinando estoy haciendo las cebollitas y ahorita voy a poner las hamburguesas y aquí está toda la familia happy birthday to you us happy birthday to us happy birthday to us daddy rocks happy birthday to us happy birthday to us 3 2 1 got it yay we're out here hanging out Carol's cooking hey, Molly call me name it again Carol's cooking on the barbecue muchas gracias mami, mira un gatito oh mi Dios esto es de abuela me encanta mi vida mi vida mi hija mi en realidad mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija si ella utiliza google translator la abuela la abuela usó google translator las palabras están perfectas oh amazon no target oh target like target and amazon celebrating everything that makes you wonderful wishing you everything that makes you happy 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 oh thank you guys you're welcome all right who's this one from tia oh tia oh i'm rich thinking of you on your birthday it's your day to shine may you be blessed with many years to share with me thank you tia you're welcome love you love you thank you tia carol thank you tia thank you tia okay okay this is maddie's for you son with love a parent's wish never changes no matter the number of candles on your cake that's why i find myself hoping the same thing for you this year that i have since you were born oh wow wow use google translator mira que lindo mira wow que lindo wait a minute there's more so that you are safe and happy that your life unfolds in wonderful ways and that you know you are loved and always will be happy birthday she wrote this maybe she don't even know she said besitos maria pero she means to say something else here mi hijo favorito okay bueno te lo dejo blank so you can fill that in just tell her to freestyle right now ay que lindo gracias okay then i got this from maddie happy birthday may you keep getting blessed in your in your life even though at times we have hiccups you are very special to me i love you dearly i can't laugh i'm nauseous i love you dearly best wishes and may may we have many more birthdays to come buenos días chicos feliz día feliz lunes cómo andan cómo les va ayer la pasamos increíble delicioso ya no me despedí ustedes porque ya luego que abrieron los regalos pues ya no nos quedamos ahí hablando y disfrutando un rato y luego peter y mis suegros se pusieron a terminar a hacer algo ahí en el fence que bueno ustedes saben que lo están haciendo y eso fue todo miren quién anda aquí pero bueno vamos de salida vamos a ir a orlando porque bueno ya saben que fuimos a buscar el waterhills y el de la otra casa entonces bueno que les había dicho que esta va a ir para esta casa porque es nuevo y el de la casa orlando es viejo entonces peter lo quiere cambiar quiere ver si necesita cortar el pasto lo va a cortar y nos vamos a traer la máquina para acá porque la máquina de él el que la había comprado se acuerdan con el que cortó la casita chiquita daño entonces pues lo vamos a traer y él quiere mover también un carro ahí que él tiene que es de partes así que eso también y vamos a hacer eso porque la casa pues ya tiene ya ya hay inquilinos no se están quedando todavía ya se mudan en abril primero así que pues queremos aprovechar a arreglar y todo eso se vamos a por allá allá no hay nada para sentarme pero a lo mejor si él está haciendo algo a no es que carga el trailer yo dije bueno me puedo ir por ahí lástima que mi crawfish no está ahí lo cerraron chicos no sé si les había comentado lo cerraron porque lo van a creo que si les comenté si si les comenté les comenté cuando fuimos a la tienda esa asiática que está aquí lo van a poner en el east side no en el west side no está ya en el east side así que lo cerraron pero si hubiese estado ya saben que me lo hubiese comprado pero nada vamos a ver qué pasa él quiere que lo acompañe así que vamos a acompañar a mi esposito why no no les he subido videos chicos no he estado constante subiendo los videos pero ya 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 estaba de verdad tomándome la relax de vacaciones porque tanto tiempo o sea tantos meses o semanas ajetreados como que necesitaba un descanso así como que descanso y a veces justo y a veces necesario pero ya ya empezamos nuevamente obviamente no todo todos los días pero tampoco como ahorita que ahorita como que hay dos días que no les subo y así entonces bueno vamos a ver qué pasa voy a tratar de ver si se los puedo subir ahorita algo que voy a hacer es que lo ordenar un anillo ahorita lo que voy a hacer es que voy a ordenar este peter cada vez que cierra la puerta voy a ordenar un anillo para peter como él está ahorita bien flaquito como no ha ido a entrenar ni nada y todo eso pues el anillo ahora le queda un poquito grande el anillo de casados entonces le voy a ordenar uno así como de silicón por mientras para que lo cargue y como él siempre está haciendo cosas y así el anillo está súper rayadísimo imagínense hay que mandarlo a pulir y no es tan bueno siempre mandarlo como a pulir porque entonces le vas quitando como el oro saben la capita entonces nada le quiero ordenar ahorita uno de silicón para que él pues cargue y esté cómodo porque eso de silicón pues no les pasa nada pero nada felicidad la pasamos increíble ayer fue un día súper espectacular ayer fue un día increíble en familia lástima que no pudo venir la otra tía de peter bueno el tío thomas tampoco pudo venir pero la pasamos bien la pasamos increíble así que nada felices oh se me olvidó mostrarles quiero mostrarles que nuestra mata de cutie o sea nuestro árbol ya les van a empezar a salir mandarinas porque ya tiene las flores cuando las matas tienen flores es porque ya les van a empezar a salir las frutas llegamos a la casa esa es swing esa sillita nosotros nos la vamos a llevar no sé cuándo peter lo va a quitar vamos vamos a entrar papá vamos vamos mamá esa mesa hay que quitarla de aquí pero ya les dije que ya hay inquilinos para la casa se mudan en abril y pirito ya está aquí trabajando miren en el agua miren el water heater todo feo y grandote el otro es más chiquito el otro tiene la misma cantidad de agua pero lo que pasa es que en los tiempos de antes las cosas eran más grandes y ya a hoy en día las cosas son más modernas las hacen más chiquitas por eso pero nada él va a hacer eso para poder lavar ropa porque trajimos apreciaba que íbamos a venir trajimos la ropa blanca para cambiarlo aquí andamos chicos aquí seguimos ya ven que pues aquí no hay mucho que hacer y no me puedo ir por ahí porque peter tiene el trailer ahí en la camioneta pero miren la diferencia de tamaño de uno con el otro ya lo va a poner y como les digo después pues vamos a lavar la ropa porque él va baby I don't think you have to cut the grass no se ve lleno pues o sea no hay grama pues para cortar hay grama y cosas y vamos a cortarlo hasta que se ve bien hay mucho que hacer y como pueden ver ya estoy metiendo a lavar estoy lavando primero la cobija y ya luego lavo el resto de la ropa porque bueno no cabe se ve perfecto baby, muy bien y este lo vas a sacar y ahorita se va a poner a cortar, va a mover el carro un carro que tiene aquí miren vamos a mover ese carro que ese carro es de partes porque ya ven que él hacía drifting y no se que no se que bueno lo va a mover nos lo vamos a llevar a la finca y va a cortar el pasto un poquito para poder llevarnos también el, la maquina eso y yo pues no ando haciendo nada pura saltada ahí viéndolo chicos al final ni siquiera me puse a editar porque cuando llegamos aquí ya eran las 2 o sea que aquí terminen las 3 y pues ya ven que con el teléfono por primera así que ya volvemos nuevamente ya mañana volvemos a editar y todo eso pero si entonces eso es lo que él va a hacer y ya después de ahí nos vamos obviamente va a estar otro tiempito más pero yo lo quise acompañar aunque no estoy haciendo nada pues nada, si tu esposo te invita y si te dice que vamos ustedes van y ustedes no saben como extraño el agua de aquí chicos el agua de aquí es otra cosa, es otro peo lo extraño demasiado porque el de allá obviamente no lo podemos tomar ya saben que pues nos toca comprar agua o llenarlo allá donde llame mi suegro entonces bueno, imagínense así que me traje mi agua para tomar bastante agua aquí y llevármelo lleno también y seguimos Peter echando gas porque se le acabó para terminar de cortar el pasto aquí ya está el carro ese seguimos aquí lavando, secando ropa pero vamos a ir a comprar comida